Quiero presentarte la tercera parte de este generador de baja frecuencia que estamos construyendo, pero solamente vamos a hablar de medidas y vas a ver qué cosas más interesantes vamos a ver. Mira, yo lo que quería era añadirle este contador chino que me ha dado muy buenos resultados y que me monté otro, pero como verás ahí está bailando la señal, o sea la frecuencia que yo estoy midiendo no es exacta. En el esquema puedes ver que lo único que he hecho es añadir el medidor. Y ese medidor lo estoy alimentando con más 9 y masa, es decir, metiéndole 9 voltios. Y la señal que yo ahora estoy metiendo para que mida he tomado desde el atenuador, o sea, atenuada por 10. ¿Por qué? Bueno, también me funcionaba perfectamente poniéndole la salida máxima, pero prefiero, si sé que con salida más pequeña me funciona, prefiero ponerle con salida más pequeña. Sabes que la salida es función del potenciómetro que tengo yo, digamos, a la entrada. Con el potenciómetro máximo podría tener una salida máxima, vimos, sin distorsión, pues alrededor de 14 voltios. Quizá no llegue, sí, puede ser unos 14 voltios. Lógicamente, si le meto el atenuador estaría metiendo 1,4. O sea, lo máximo que le estaré metiendo de tensión es 1,4 voltios pico a pico, y lo prefiero así. Por lo tanto, la salida que he puesto hacia el medidor es de la primera posición del atenuador, atenuando más o menos por 10. Como tengo otro medidor igual, aunque le falle un dígito, que tú ya lo conoces, bueno, pues ahí nos marca, de una forma estable, que estoy metiendo una frecuencia de 3,57 kHz. Bueno, con una amplitud grande, porque habrás visto que está un poco distorsionado arriba. En cambio, aquí baila 3,7, 3,8, 4,1. O sea que, siendo el mismo aparato, ¿no? Y la verdad es que estaba muy mosca. No sabía por qué sucedía esto. Bueno, le di la vuelta al circuito y dije, voy a ver qué señales tengo aquí. Voy a mirar. Bueno, ese ya sabes que es la del trigger, que siempre la tengo. Y ahora voy a empezar con el otro canal del osciloscopio a ver cosas. Puesto en el pin 3 del pic. Mira, por donde cuenta el pic, es por el pin 3. Ya habrás visto la señal que salía. No era una señal estable. Era una señal rectangular. Mírala, mírala. Pero que está como vibrando. ¿Lo ves, no? Bueno, pues esa es la información que tenía. Y ahora te pongo esta foto, que era de un fotograma del anterior vídeo, porque es la clave de todo mi problema. A la izquierda, tú puedes ver un jack macho, que es el que estoy alimentando este circuito contador. Y esa tensión la estoy obteniendo, como te he dicho antes, de lo mismo que estoy alimentando todos los circuitos. Y a la derecha, puedes ver un cordón negro y otro rojo, que es por donde yo meto la señal. O sea, yo la señal estoy metiendo directamente, digamos, a la base del conector hembra, ese que hay ahí, que es el normal, que tiene este contador. Pero yo lo meto directo. Ya te diré por qué lo meto directo. Y así lo hice. Y son las imágenes que tú has visto y los problemas que he tenido. ¿Dónde estaba la clave? Porque la cosa se complica más. Si yo ponía una fuente externa de 9 voltios para alimentar el contador, me contaba de forma estable. Pero en cambio, con la propia interna, era inestable. Era la señal esa que has visto tú, que yo tenía en el pin 3 del PIC. ¿Cuál era la clave? ¿Qué cosa más tonta? Mira, en el momento que cambie ese cable rojo y negro por un cable sencillamente apantallado, un cable blindado apantallado, y ya me funcionó de forma estable. Aquí puedes ver otras medidas. 27, 6 algo. Te dije que el oscilador a 27, 6, pues, bueno, el trigger smith iba muy mal. Pero bueno, esa es la señal de onda que yo tengo. Y ahora voy a mirar con mi contador, ya de forma estable, cuánto está midiendo esa frecuencia. Míralo. 27, 6, 7, 8. Clavado con el de arriba. Y solamente por el cambio del hilo que le lleva la señal. Ahora estamos en 12, 9, 92. Ahí miro arriba, 12, 9, no sé qué y un 2. Ese no sé qué es un 9. Luego van perfectos. Estos contadores son asombrosos. Mira, ahí puedes ver como cuando estaba haciendo análisis de la incidencia, que si pones la mano por detrás en el circuito, se estabilizaba bastante. Poniendo la mano, en la parte de atrás se estabiliza. No del todo, pero se estabiliza bastante. Míralo ahí. Claro. Estas cosas que acontece, que poner la mano sobre el circuito, casi sin saber en qué parte parece que empieza a funcionar mejor, suelen ir muchas veces asociadas a problemas de masas. Entonces, tú como verás, ahí estoy, digamos, metiendo el cable rojo y el cable negro. Es decir, todavía no había puesto el cable blindado. Ya dije que con fuente externa iba bien, y esta es la demostración. Pero es que ahora me acontece otro problema. Se le ha ido. Nos hemos quedado sin nada. Y vuelve a salir. ¿Qué pasa? No se sabe. Vuelve a salir. 10.058 10.057 Y ahora vamos a probar con la fuente de alimentación del propio circuito oscilador y amplificador de baja frecuencia. Pero mira qué curioso. Sin tocar nada, de repente, deja de funcionar. Dejó de funcionar. Es probable que venga enseguida. Que nuevamente... Pero no. Ahora, sin hacer nada, ha vuelto, se quita, vuelve, se quita. No hay mal, desde luego. Ahora vamos a probar con la fuente de alimentación propia del circuito. Ahora está con la fuente de alimentación propia del circuito de oscilador y amplificador de baja frecuencia. Y como se puede ver, no estabiliza, ni siquiera los dígitos aparecen bien. Es decir, cuando las masas de las alimentaciones son independientes, funciona. Cuando es la misma, en esta configuración, por supuesto, provisional, con mil pinzas de prueba, pues no me funciona. Con fuente de alimentación propia del oscilador y amplificador de baja frecuencia, me hace lo mismo que llega un momento que no ilumina. Vuelve a iluminar, pero vuelve a no iluminar. Es muy curioso. Ahora, algunos dígitos van, algunos segmentos van y otros no. Pero está marcando 8, 5, algo. Pero estoy con este. Esa es la señal que estoy metiendo. Ahora lo que voy a hacer es subirle. Subirle. Estoy aproximadamente en 15. Bueno, 13, algo. Pero es que curioso. Y vamos a llegar hasta cerca de 20. 20. 19. Pero fallan algunos dígitos. Pero es. La lectura es constante. Sin señal de entrada. Nunca se apaga. Estamos con fuente de alimentación externa. Sin señal de entrada. Y se puede observar que nunca se apaga. Ahora se apagó. Ya lo tenemos apagado. En las mismas condiciones. Y ahora se vuelve a poner. Ahora se vuelve a apagar. Le quito el vivo. No, todavía no. Le quito el vivo de la señal de entrada. Ahí está. Siempre. Y ahora le pongo señal de entrada. Ya está. Con señal de entrada. De una frecuencia de 6,4 kHz. Se mantiene. Hasta que llegue un momento que. Se apague. Habrás visto que ha hecho un. Ahora se ha apagado. Y ahí se ha quedado. En apagado. Habrás visto como cuando no tenía vivo. Parecía que siempre. Si no está el vivo. Siempre daba alguna indicación. Bueno. Y entonces a partir de este momento. Lo apagué. Lo encendí. Le daba el reset. Le hice todas las pruebas que te puedes imaginar. Y todas las combinaciones de entrada. No entrada. Y siempre. Con el problema que me acontece. De que de alguna forma. Sobre todo cuando tiene que medir señal. Como es el caso de ahora. Que está midiendo una señal de 7,9 kHz. Llega un momento que se apaga. Ya lo has visto. Y luego se volverá a apagar. Y ya digo. Ni apagando. Ni encendiendo. Ni reseteando. Y como no te quiero liar más. Al final. Le cambié el pic. Tenía otro pic. Le cambié el pic. Y salió funcionando. Ahora. Dudo. Que si con el antiguo. También me funcionaría. Como resumen. De esta primera parte. Podemos decir. Que la inestabilidad. La hemos quitado. Mediante un cable blindado. A la entrada. Del contador. Y que el problema. De la intermitencia. De que unas veces iba. Y otras veces no iba. Además. Con unas características rarísimas. Se ha quitado. Cambiándole el pic. Ya digo. Lo del cambio del pic. No me he quedado muy conforme. Pero bueno. Así salió funcionando. La inestabilidad. Sí. Cable blindado. Bueno. Viendo que ya funcionaba. Lo que voy a hacerle. Es una caja. Como verás. Le voy a poner. Unas pequeñas láminas. De cobre. Que las conectaré. A más. Todas estas precauciones. Son muy válidas siempre. O sea. Más no le va a hacer. Por lo tanto. Tenía yo. Pequeños retales de cobre. Y en algunas partes. Los vamos a poner. Esa es. Precisamente. La placa. Que irá. Donde va el conmutador. Que van los condensadores. Para el cambio de frecuencia. Sabes que tiene tres posiciones. Ahí va. Un conmutador. Con tres condensadores. Bueno. Con seis. Con seis condensadores. De tal forma. Que cambio el rango de frecuencias. Ahí ya lo tengo colocado. Está encolando. Lo que es la caja. Y ahora ya tengo la caja hecha. Y estoy metiéndole una frecuencia. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar este aparato también. Dado que tiene un gran contador. Para medir frecuencias externas. No solamente las que él genera. Sino frecuencias externas. Ahí ves que tengo el hembra. Y la frecuencia está clavada. Cinco. Doscientos y pico. Cinco coma dos kilohercios. Que le estoy metiendo con un generador externo. Y que le estoy midiendo con este contador. Y verás que además. Tiene un interruptor. Que precisamente es para conmutar. Para que lea lo que es propio del generador interno. O para que lea lecturas de otro generador. La idea es que es un buen aparato. Y la idea es aprovechar para sacarle más rendimiento. Ahora lo tengo pues a 8,8 kilohercios. Ahí lo puedes ver. El montaje no me dio ningún problema. O sea no tuve nada. Era simplemente acoplarlo al espacio que le medí. Y ahí lo puse. Ahora está con el propio generador interno. Es decir con el que hemos construido. Una frecuencia de 45 hercios. Ves ahí. Se puede ver con cuidado los cables blindados. Que ya he puesto a las salidas. La salida de la derecha es la onda sinusoidal. La salida digamos de la izquierda. Es el trigger smith. Ahora vamos a hacer un repaso. Con este generador de baja frecuencia. Viendo sus distintos mandos. Estamos con una frecuencia ahora de 75 hercios aproximadamente. Ves que vemos ahí una señal sinusoidal. Y vemos también el trigger smith. Ese es el conmutador de rango. De rango de frecuencia. Y hemos pasado de 90 a 900 ciclos segundos. O sea 900 hercios. Cambio la base de tiempos del osciloscopio para poderlo ver bien. Y ahí tienes. Eso es una señal de 900 ciclos. Tanto lo que es la onda sinusoidal. Ahí estoy variando la salida del trigger smith. Es un potenciómetro que ya lo vistes. Y ahí yo que quiero que más o menos estuviese siempre en el rango de 0 a 4 voltios y medio. Pero bueno, ahí puedo tener el rango hasta lo máximo que me dé el trigger smith. Sí, ahora es el nivel de salida de lo que es este oscilador de baja frecuencia. Pero la onda sinusoidal. Ahora he metido el atenuador. Sabes que tiene 4 posiciones. Y le he metido por 10. O sea, lo he atenuado por 10 la señal que anteriormente tenía. Ahora he vuelto a la original. Y ahora lo he reducido. Lo he atenuado por 100. Si cambio el rango de voltios por centímetro de ese canal, puedo ver la onda. Ahí la ves. Estaremos hablando ya del orden de... No tendrá un pico a pico de 100 mil... De 100 milivoltios no llegará. Y como cambio el atenuador, pues lógicamente tengo más o menos señal. Va muy bien el atenuador. Pero vamos, es muy sencillo. Ya lo viste, son unas resistencias que de alguna forma atenúan de una forma progresiva. Nada, 10, 100 y 1000. Estamos en la frecuencia que hemos dicho antes, de 960. Y ahora ponemos el otro rango y hemos pasado a 9 kiloherzios. Estamos en 9,1 kiloherzios. Cambiamos la base de tiempo del osciloscopio para poder visualizar. Ves, esto también lo hemos visto varias veces, ya la respuesta del Trigger-Smith es una respuesta bastante incorrecta. Ya no es unos flancos rectangulares limpios. Otra vista del oscilador. Ahí, pues, esos condensores electrolíticos son todos de fuente de alimentación. Y ese es el conmutador. Ya te dije, es un conmutador muy grande que lo reciclé de una radio antigua. Y después ya son los mandos normales que hemos ido viendo. Lo que ves en posición vertical, ese pequeño circuito impreso, es el atenuador. Ese atenuador variable que, como dije, atenúa 1, 10, 100 y 1000. También se puede ver lo que es el rectificador. Y ahora estamos en 150 herzios. Cambiamos, conmutamos. Entonces, la frecuencia que tenemos ahora es 1494. Y el siguiente golpe, pues, es 13 kiloherzios. Habrás visto en lo que es la inicialización, en la portada de este vídeo, que yo puse dos instrumentos de medida. Uno es el frecuencímetro y otro es lo que te presento ahora. Que es un osciloscopio que tiene la virtud, digamos, que toda la visualización y casi mucho del proceso, por supuesto, de lo que es la generación de la imagen, lo hace tu PC. Así que, con un portátil que uses poco, podríamos usar este osciloscopio OVON, modelo 1021, que tiene un ancho de banda de 25 megaherzios y que quiero que lo conozcas. A mí me lo regaló mi buen amigo Antonio, pero yo no lo había usado hasta ahora y considero que, por supuesto, totalmente necesario para hacerte un oscilador, es necesario lo que es esto, un osciloscopio para poder visualizar qué onda te está saliendo. La caja de este lápiz o osciloscopio viene con un pendrive en el cual está el software, digamos, cliente pesado que te permite hacer toda la visualización. Tú lo cargas como un programa más ejecutable y ya tienes la capacidad de poder ver lo que es la pantalla del osciloscopio en tu PC. Pero necesita un hardware, lógicamente, que haga un muestreo de las señales, que se las pasa a lo que es el PC y ahí es donde hace el procesamiento de esas señales y su visualización. Entonces, ese hardware está constituido por un cable USB que termina en ese lápiz de color amarillo, que lo único que tiene es dos posiciones, por 1 y por 10. Es decir, una atenuación, la capacidad de poder atenuar las señales por 10. Esa es la pantalla que tiene. En este momento me está indicando 5 voltios por división. Y estamos ya visualizando. Nada más poner, eso es el resultado que ya estaba viendo. Ahora lo que estoy haciendo es disminuyendo y aumentando la señal que da mi oscilador de baja frecuencia para que tú puedas ver su visualización a través de este osciloscopio del PC. El software de este osciloscopio tiene menús contextuales desplegables que se puede, por ejemplo, en este caso, nos hemos fijado en canal 1 y estamos tajeando, vamos, estamos señalando las medidas que yo quiero de ese canal 1. Bueno, pues quiero saber qué frecuencia tengo, bueno, canal 1 y canal único, no tiene más que un solo canal, qué frecuencia tengo, cuál es el voltaje pico a pico que tiene la señal y algún detalle más. Pero tiene todo ese menú que tú estás viendo ahí. Lo que pasa es que hay cosas que yo no sé ni para qué sirven. Por lo tanto, he cogido las más normales y son las que he programado. Ahí puedes ver las lecturas que obtengo, para las que he programado, una frecuencia de 7,2 kilohercios, un voltaje pico a pico de 37 voltios. Y eso me sorprendió. ¿Cómo voy a tener un voltaje de pico a pico de 37 voltios cuando estoy alimentando entre más 9 y menos 9? El voltaje máximo de valores como de 18 voltios. O sea, algo no estaba funcionando bien. Miré la señal con el analógico en escala de un voltio por división, cuatro divisiones, cuatro y un poquito. Luego la señal pico a pico que yo tengo son cuatro voltios. No es esa tensión, es que vi antes que lógicamente no eran correctas, no podían ser correctas. Ahí las tienes. Pues fíjate, está marcando voltaje pico a pico 43 voltios. Bueno, sí que es verdad que ahí ya pensé en una cosa, que no estuviese la sonda bien. O sea, que ya sabes que la sonda puede ir por 10 o la sonda por 1. En este primer plano puedes ver la sonda del osciloscopio, eso amarillo que se ve, la frecuencia que estoy metiendo con mis generados de baja frecuencia, 3,492, y la exactitud con que lo mide este osciloscopio OVON, que es también 3,492. Seguimos viendo tensiones de pico a pico tremendas. Estamos hablando ya del orden de 100 voltios pico a pico. En cambio, en el osciloscopio esas señales deben rozar los 10 voltios. Mira, ya tengo la tensión en el osciloscopio la correcta. ¿Cuál era el problema? Muy sencillo. Cuando arranca el osciloscopio no debe hacer, digamos, bien cómo está puesto el interruptor de la sonda, si por 1 o por 10. En mi caso, estaba puesto por 1, pero él yo creo que consideraba que lo tenía puesto por 10, y por eso multiplicaba por 10 los valores que él estaba leyendo. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Nada más que se enciende, coges ese interruptor, lo pones por 10, lo vuelves a poner por 1, y ya funciona y entiende que la sonda está por 1, y ya las medidas de tensión son totalmente correctas. Bueno, y ya acabo. Este es el aparatito, este es el generador de baja frecuencia, que ya está metido en su caja, que además tiene la particularidad de haberle asociado un contador que me permite leer la frecuencia que está sacando el generador, o por meterle incluso una frecuencia externa y poder medir esa frecuencia externa. Esa es la variación de frecuencia, como te acordarás, digamos, cuando se gira a izquierdas aumenta, por el problema que tuve por la apertura del potenciómetro, y nada más, ya termino la serie y espero que te haya gustado, y muchas gracias. 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 Gracias.